¿Sí? Porque me dijeron... Enfrente tuyo, ¿ves autos estacionados? Sí. ¿Qué autos ves? Enfrente tuyo, de la mano de enfrente. Y veo una camioneta. ¿Qué, tía? ¿Camioneta cuál? Eh... no sé, creo que es una Ford. ¿Y que tiene algo, una foto la camioneta? No. Ah, entonces... Tiene una cabina, una cabina frigorífica. Ah, no, entonces no es esa la que te digo. Después, más a la esquina, pensá. Sí. ¿Qué ves más a la esquina? Mirá. Allá, mirá. Ah, sí, la de los perfumes. Es una... ¡Me dijeron! ¿Y qué hay en esa camioneta? Una cara de un... Yo lo que te digo... Me lo dijeron. De un hombre, sí. Yo me voy a ir a la calle a verlo. Y claro. Parece que maneja su camioneta con su cara. Ah, mirá. Mirá. O sea, él mismo va al volante y tiene su jeta en el acoplado. Mirá. Claro. O sea, la camioneta que vos estás viendo tiene... Puede ser que esa camioneta que vos estás viendo... Mirá qué boludo. Porque, mirálo. ¿Tiene una cara así como esta? Es él. O sea, vos tenés una camioneta que con tu cara y la manejás vos, sos un desvergonzado. O sea, yo ahora quiero ver ahora la camioneta. Es más, es así. O sea, vos viniste en camioneta. Viniste en una tipo fiorino. Sí. Pero vos no podés hacer eso. O sea, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Vos te animás a andar en una camioneta con tu cara? ¿De qué se ríe el ocultor? ¿Se imaginó mi cara en una camioneta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, la cosa es que... ¿Vos la habías visto esa camioneta? Sí. Impresionante, ¿no? O sea, si yo voy ahora afuera, la veo. Claro. Bueno, me bancás ahí porque si la cámara me va a seguir después... Ok. Yo quiero ir a... Es más, ¿sabés qué, locutor? ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? No voy a ir yo. Bueno. ¿Sabés quién va a ir? ¿Quién va a ir? El dueño de la camioneta. Obvio. A mí me gustaría que el dueño de la camioneta... Sí. ...vaya hacia su camioneta con su cara... Sí. Increíble. O sea... Tu propia camioneta. Claro, claro. Locutor, ¿a usted no le daría cosa, por ejemplo, en su cuarto tener un póster suyo? Sí, por supuesto, claro. ¡Y una camioneta! ¡Yo le digo una cosa! A ver... Va a ir a ver su camioneta. Ok. Hernán Drago, a ver si se sube al auto donde vino. Ok. Perfecto. Escuchame una cosa, Fabio. Está yendo Hernán Drago. Sí. Está yendo Hernán Drago para allá. Fabio, ¿lo conocés a Hernán Drago? Ahora lo vas a ver salir por ese portón. Bancalo. ¿Ves el portón que tenés a tu izquierda allá? Sí, sí. Ahora va a salir. Espéralo. Ahí está. Mirálo. ¿Va para la camioneta? Sí. Ah, bueno. Está bien, anda. Bueno. A ver. ¿A dónde? ¡No! Ah, mirá. Ah, no podés. No, no, no. Ah, güey. Mirá. No. Bueno, bueno. Ah, no, me lo contaron, no lo había visto. Mirá. No, mirá qué jetudo. Ahí. Fijate. Qué bárbaro. Mirá. Hernán Drago, tremendo, ¿eh? ¿Está abierta la camioneta? Tengo la llave acá. A ver, abrí. Uy. No podés abrir tu camioneta con tu cara. No, no, de verdad. A ver. Mirá. Se mete, no, pero... ¿Qué hace? ¿Qué tiene? Ah, mirá. Ah, pará, no. Terminala. Terminala. Pero, ¿qué le pasa? ¿Pero qué vende? Poster de él. No se puede creer. Voy a dar una vuelta, después vengo. Se va a dar una vuelta. A ver. No, no puedo creer que se maneje su camioneta. A ver, quiero ver que la arranque. No, no lo puedo creer. No puede tener su camioneta. Mirá. Mirá. No, 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 no. No, del otro lado también tiene la jeta de él. Mirá atrás también. Mirá. Se fue de Hernán Drago. Pero no podés ir con las caras de Hernán Drago y sos Hernán Drago.